Música Le agradezco a Elsa la presentación, se nota que ya tenemos muchos años de trabajar juntas y bueno, el tema que voy a presentar el día de hoy es integración emocional en el manejo del estrés y en la ansiedad de trabajadores y pacientes del instituto. El objetivo va a ser presentar de manera cualitativa el trabajo que se ha realizado en el instituto, tanto con trabajadores como pacientes que asisten al servicio de consulta externa a partir de la enseñanza y aplicación de algunos principios de esta técnica de integración en torno al manejo del estrés y la ansiedad. Les voy a comentar a grandes rasgos, bueno, la integración emocional es creado por el maestro Mahabashra, él es un maestro que es de la tradición budista, él tiene la carrera en psicología, en base a estos dos principios es que él crea esta, pues toda esta técnica y quien le da una estructura es el maestro Shivagam, que también es un maestro budista. Eso no significa que la técnica esté hablando de religión ni que tenga que ver con nada de cosas religiosas. Los aspectos y conceptos que se contemplan dentro de esta técnica es la meditación y la contemplación y se trabajan también virtudes como pueden ser la paz, el perdón, la comprensión y la mente atenta, principalmente. Entonces, la integración emocional es una técnica de crecimiento personal. Lo importante de esta técnica es que es factible que nosotros, cualquiera de nosotros, pueda aprender la técnica y la pueda aplicar en sí mismo para tener esta observación y manejo de las emociones. Entonces, se da a partir de los conceptos principales, vendría siendo las creencias. Las creencias sabemos que las vamos adquiriendo todos de acuerdo a nuestro estilo de crianza, nuestras experiencias, la cuestión cultural, en fin. El desarrollo de la conciencia entendido aquí como esta parte de poder prestar atención. Alguno de los asistentes a alguno de los talleres me decía, ¿pero a poco es posible que yo haga cosas y lo haga de manera inconsciente? Sí, la mayoría de las cosas que hacemos es inconsciente. Muchos de los que estamos ahorita aquí, bueno, no veo ninguno, pero los he visto, de manera inconsciente sacamos el celular y ya cuando veo ya estoy revisando el Face, ya estoy revisando el WhatsApp. Tengo algo para comer una botanita y no de manera propositiva y consciente digo, me voy a comer una papita, ya cuando veo ya me comí todas las papitas. Y se van haciendo conductas como en automático y entonces yo no estoy observando en qué momento ya me comí todo el pastel que no debía de comerme o de tener una conducta no como dirigida a una meta en específico. Ya comenté que se utilizan técnicas de meditación y lo que se pretende hacer es identificar y trabajar con las propias emociones para disminuir el sufrimiento y el dolor. Este punto es bien importante. Tanto los pacientes como muchos de los trabajadores, que voy a hablar un poquito más adelante de ello, tenemos la expectativa o la falsa creencia que el hecho de tomar tal vez un curso de Mindfulness o tomar este tipo de cursos me va a llevar a dejar de sufrir. Es que yo vengo para dejar de sufrir, no. Qué pena, porque la vida desde que nacemos es enfrentarnos a situaciones en donde tenemos que hacer uso de recursos que nos permitan afrontar esa situación. Otro de los puntos que es bien importante aquí es el hecho de la aceptación. La aceptación de que si algo ocurre afuera, en mi contexto, con mi familia, con mi trabajo o conmigo mismo en cuanto a una enfermedad en el caso de los pacientes, es que ese dolor y ese sufrimiento es mío. Si todos nos enfrentáramos ahorita a una misma situación, la emoción va a ser bien diferente. Y uno de los ejemplos muy claros es lo que sucedió el año pasado en el terremoto. Hay gente que tiene mayor recurso, hay gente que entra en pánico, hay gente que dice, me voy a morir y se avienta de la ventana. Entonces, todo esto nos habla de qué es lo que hay en mi interior en torno a lo que es la emoción. También consideramos nosotros el estudio de 21 máscaras del Ego y ya sabemos que, bueno, como esta plática sabemos que la ve mucha gente, no solamente de profesionistas de la salud. El Ego es esas máscaras que yo a lo largo de mi vida voy creando y que me las voy yo como poniendo y además ya me lo creo yo, que soy la hija modelo, que soy perfecta y que jamás me equivoco. Yo, que soy una víctima porque pobre de mí, como sufren la vida y todos abusan, eso es una máscara. Son las diferentes maneras que yo le presento al mundo y a los demás para que ellos me identifiquen en base a estas máscaras. No voy a entrar en, pues ahora sí que desglosarlo, porque me voy a llevar los 20 minutos, pero dentro de estas 21 máscaras, desde el punto de vista terapéutico, abarcamos tanto negaciones, emociones, roles, herramientas, necesidades, expectativas y apegos. Todos, absolutamente todos, de acuerdo a las situaciones en las que yo estoy viviendo, se va a activar alguna de estas. Y a través de un trabajo terapéutico, es que yo puedo ir viendo e identificando cómo ante ciertas situaciones yo voy manifestando los mismos patrones de manera constante. A simple vista no es posible, porque todo esto está en nuestro inconsciente. Solamente voy a tocar estos aspectos o conceptos, que es algo que sí se trabajó dentro de los talleres, en donde, como comentaba, esta parte de la proyección significa que ante un evento que sucede, si yo no me hago responsable, lo más probable es que lo voy a proyectar en los demás. ¿Y eso qué significa? Que voy a culpar al otro. Es que si llegué tarde y estoy enojado es porque el camión no pasó, porque se ponchó la llanta, porque hubo un cierre de una calle, pero finalmente ese enojo y ese malestar es mío. Yo lo estoy proyectando y depositando en qué es mi marido, es mi hijo, es el trabajo, es el gobierno, es mi enfermedad incluso. Ante estas situaciones, cuando ocurren, y lo podemos ver todos en nosotros mismos o en gente que conocemos, algo que no me permite llegar de manera consciente a ver qué es lo que está pasando es el drama. Y el drama, a mí me daba mucha risa porque en los talleres yo les preguntaba es que todos dramatizamos, no, yo no dramatizo, todos dramatizamos. ¿Por qué? Si yo digo que llegué tarde, llegué corriendo, chequé y me pusieron una falta y entonces no, pero es que claro, y entonces fíjate porque el pecero y el camión, eso es drama. La realidad es solamente que hubo un choque que retrasó el que yo llegara a tiempo y llegué y chequé tarde y me van a poner un retardo menor. Esa es la realidad. Todo el demás, choro y la idea que yo manejo en mi cabeza, eso es un drama que todavía exacerba más esa parte del sufrimiento y que sigue estando dentro de la parte de la conciencia. La vulnerabilidad significa ser honestos con nosotros mismos. Y en esta parte es algo bien importante porque, bueno, lo voy a comentar, al rato vamos a presentar un poquito datos de pacientes y de compañeros de aquí del instituto y los pacientes tienen esta capacidad de poder ser más vulnerables. ¿Por qué? Porque ellos de manera constante están sufriendo en base a la sintomatología, el rechazo de sus familias, a que no se aceptan y el permitirme decir si me siento mal, si estoy enojado, eso es ser vulnerable y eso es uno de los primeros puntos que me permiten a mí abrirme, aceptar lo que me afecta y por lo tanto hacerme responsable de eso que tengo yo que trabajar. La diferencia de la vulnerabilidad con la debilidad es que en la debilidad yo le sigo echando la culpa a los demás y quiero que el otro sea el que me resuelva. El médico, mi familia, mi pareja, la terapia, es más, hasta incluso meten a la religión. Yo espero que Dios, le pido mucho para que Él sea el que me salva. ¿Sí? Otro aspecto que consideramos es la severidad entendida aquí como el hecho de ser objetivos. Cuando nosotros empezamos a hacer un trabajo de permitirme ver qué hay en mi interior y sé que todos los días debo de hacer tal vez una rutina no por obligación sino porque es algo que me trae un bienestar, solitos nos metemos el pie y es como cuando vamos a hacer ejercicio. Empiezo uno o dos días y el tercero hay que flojera, hay no mejor voy mañana. Esa severidad viene de esa fuerza de voluntad que me empuja a querer realmente mantenerme dentro de un camino y poder obtener un bienestar. La diferencia o el contraste con la severidad de ser duro. Yo soy duro, me persigo, me culpo, me victimizo y pues sigo en el mismo rollo porque no me estoy responsabilizando. Y algo que es bien importante aquí también y que es algo que creo que dentro de los talleres yo les hice mucho énfasis a la gente es la absoluta libertad. Aquí aún cuando se dejaban ejercicios a la gente para tomar un registro no era de a la fuerza tienes que hacer la tarea. No. Cada uno se va siendo responsable de si quiero ver una mejoría en mí pues me aplico y si no quiero pues no. En fin, ¿no? ¿Cómo es que surge este trabajo? Bueno, pues brevemente les voy a comentar. Cuando ocurre el sismo del año pasado ese viernes ya estaba proyectado en el área de psicología con gente que trabaja conmigo, compañeras empezar a hacer un taller se da lo del sismo la gente del instituto se empieza a organizar compañeras gente que estaban cercanas a mí se empiezan a mandar también correos y de un grupo que estaba proyectado para siete personas se abren tres grupos de aproximadamente once o trece personas estos grupos fueron de diez sesiones cada uno a partir de ahí pues bueno se va creando la necesidad se abre un segundo curso de diez sesiones también abierto para el personal del instituto y bueno aquí de manera muy breve porque bueno ya les estoy comentando cómo es que surge todo este trabajo una yo no me imaginé estar aquí con ustedes platicándolo no me imaginé tampoco porque no era el propósito hacer una investigación como tal si tenemos registros de asistencia por cada una de las sesiones al final se les dijo a las personas que llenaron un breve cuestionario y que de manera libre cada quien fuera compartiendo qué cambios habían observado y eso es lo que de manera cualitativa pues les voy a presentar entonces del primer taller de diez sesiones con trabajadores del instituto hubo tres grupos en el primer grupo lo que estoy reportándoles aquí es que en diez sesiones hubo una asistencia de noventa y nueve personas en el grupo dos de ochenta y tres y en el grupo tres de sesenta y uno la diferencia aquí en la en la asistencia es porque evidentemente somos un hospital que da una asistencia a pesar de que los talleres están realizando los días viernes si depende mucho del área de trabajo el que la gente pueda o no asistir evidentemente el grupo uno es la gente que iba de las ocho de la mañana a las nueve y media el grupo dos iba de las nueve y media a las once y el grupo tres es el grupo que iba como un poquito más tarde a partir de las doce y media dos el segundo taller bueno igual hay un grupo uno un grupo dos un grupo tres y aquí algo que es importante y creo que ya lo comenté la mayoría de la gente que asiste es la gente que asistió al primer taller se le dio una continuidad en el primer taller trabajamos cuestiones de ansiedad mucha gente decía si yo quiero tomar el taller pero yo no quiero subir al cuarto piso yo tampoco quería y entonces se empieza a manejar mucho de esta sintomatología de nerviosismo de ansiedad de insomnio y en este segundo taller se trabajan los mismos conceptos y algunos otros más pero enfocado más a la cuestión laboral qué sucede en cuanto a los enfados en el trabajo a tener fallas de comunicación a tener mucho tipo de reacciones y que no permiten en un momento dado que las diferentes áreas tengan como un trato más pues más amigable este es también dirigido al personal estos dos cursos estos dos talleres se acaban de terminar la semana pasada en el primer grupo bueno tuvimos una asistencia de 73 personas y en el grupo dos una de 65 que es el grupo que va más tarde donde hay menos afluencia de gente también se conformó un grupo de pacientes que ya tienen dos sesiones bueno ya llevan dos talleres de 10 sesiones cada uno y vamos a ver aquí se contrastó en el primer taller hubo una asistencia de 122 y en el segundo grupo de 116 es importante comentar también que en la participación de los pacientes en el segundo grupo son los mismos del grupo uno que han querido tener una continuidad y bueno pues que se les ha dado en base a lo que la gente de manera libre fue como comentando en relación a lo que habían visto como cambios personales a través de los talleres la mayoría de las personas la mayoría de las personas observaron que tuvieron cambios en la parte emocional y en la parte emocional significa que mucha gente dice ahora ya puedo detectar o darme cuenta que estoy enojado que estoy estresado que estoy enojado y antes de contestarle a mi jefe pues entonces mejor primero respiro y me aguanto a tratar de ser un poquito más observador en cuanto a las cosas que necesito o que requiero el segundo lugar fue el segundo lugar fue la parte de bienestar y se incluyó toda esta sensación que ellos tenían de sentirse más contentos más satisfechos tanto en su trabajo como con sus familias la comunicación aquí es comunicación tanto a nivel familiar de compañeros como cuestiones también del trabajo la paz ahí se acumuló bueno se guardó todo lo que tiene que ver con la tranquilidad con sentirme relajado con sentirme como en paz una disminución en el estrés principalmente en el área laboral y de autocontención esta parte de autocontención lo vimos en uno de los conceptos y la autocontención significa dentro de este contexto que mi atención y mi observación está más hacia mí más de estarme peleando y estando en resistencia con todo lo que ocurre al final en los cambios laborales dentro del grupo de trabajadores bueno ya lo dijimos está lo que es la parte de la comunicación una mejoría en el desempeño y en la atención al paciente ¿por qué? porque lo que veíamos es que mucha gente manifestaba es que a mí cuando alguien viene y me grita ¿por qué me viene a gritar a mí? si yo soy tan amable y tan lindo y resultaba que cuando yo entiendo que el paciente también tiene su propia historia de vida y que si yo lo estoy tomando así es porque quien tiene algo adentro soy yo entonces la gente podía estar como más en empatía y poder tener esta situación de tener no un mejor trato porque yo creo que si el instituto se identifica por algo es por el buen trato que tenemos siempre a nuestros pacientes ¿no? los comentarios adicionales del grupo 1 en cuanto a pues lo que eran talleres que la mayoría pedían que pues fuera de mayor duración y yo les puedo decir que pues hay grupos que son de dos horas de hora y media y ellos quieren más horas entonces digo pues está perfecto pero pues que se le dé una continuidad de ahí bueno pues que ya van dos veces y que sigo yo continuando con los talleres muchos solicitan mayor material de apoyo y bueno esta parte del material de apoyo ahorita lo vamos a comentar también los cambios personales del grupo 2 que son los pacientes pues lo identifican igual que la gente trabajadora del instituto en el área emocional y ellos si identifican más esta sensación de paz ¿por qué? porque la sintomatología que ellos presentan como pacientes al ser a veces tan severa y al sentirse un poco más relajados y en aceptación por supuesto que se sienten más empacientes y tranquilos y pues mejoró mucho también la comunicación en relación principalmente a sus familias con quienes generalmente pues tienen pues choques ¿no? también ellos lo que piden bueno pues es mayor duración los grupos de pacientes si es de dos horas y pues también solicitan material de apoyo ¿por qué no hay mucho material de apoyo? porque bueno mucha de la información pues viene no está por escrito como tal entonces pues es como un poquito complicado si se les dan ciertas herramientas para que ellos observen, registren pero como tal no hay un material de apoyo la evaluación del taller, bueno apegándonos un poquito a lo que se hace aquí dentro del instituto bueno estos son lo que reportan en el grupo uno son los trabajadores grupo dos pacientes en cuanto al objetivo, contenido, dudas y puntualidad bueno esta parte del testimonio ¿no? ahorita lo, como me voy para acá era este de aquí bueno entonces bueno como pueden ver esto es algo que se ha ido dando a la marcha que ha ido transcurriendo sí quiero agradecer de manera pues puntual uno a Elsa porque como jefa del departamento bueno ha permitido que esto se vaya se vaya dando dos a todos los compañeros del trabajo porque realmente han mostrado interés en asistir al área de capacitación también porque han estado como muy puntuales para poder facilitarnos muchas cosas y por último le voy a pedir a ¿quién quiere leerlo? ¿quién me ayuda a leer? para que no sea mi misma voz todo el tiempo ¿todos? ¿quién quiere ayudarme? ¿tú? ¡ay perfecto! bueno les vamos a compartir brevemente el testimonio de dos pacientes que les pedí que de manera libre simplemente escribieran un texto en donde narraran qué cambios habían observado a partir de tomar los dos talleres testimonio 1 cuando comenzó el curso tenía miedo de experimentar absolutamente todo tenía miedo a no reconocerme a sentirme ansiosa a perder el conocimiento sentía que era un miedo irracional pero que me devoraba por dentro sin expectativas de nada llegué al curso y poco a poco comprendí que la única manera de sentirme en paz y sin miedos es aceptarme a mí misma sin prejuicios y dejando ir lo que duele aprendí que lo único importante es el aquí y el ahora y en efecto ahora entiendo por qué se le llama presente porque es un regalo aprendí a conocerme a mantenerme en paz conmigo misma en cualquier situación pero al mismo tiempo entendí que la ansiedad también sirve para estar alerta en los momentos necesarios el curso me ayudó a valorar a las personas a valorarme a mí misma y comprendí que la vida es así yo no me caso con las ideas simplemente dejo que pasen pero siempre con responsabilidad ahora después del curso he vuelto a trabajar y desde julio de este año no me ha dado ninguna crisis de ansiedad de repente me vienen las ideas de no reconocerme en el espejo pero se desvanecen como cuando llegan me siento plena satisfecha y cuando hay uno u otro conflicto si es necesario llorar enojarme o cualquier sensación que deba sentir la siento no peleo con ella y dejo que pase me concentro en mi respiración en mi paz interior y cada momento se convierte en tranquilidad el curso y lo que nos enseñó la doctora Esther me ha servido mucho a mi vida personal gracias bueno viene aquí el testimonio 2 lo voy a leer yo cambios en mi persona en base a lo visto en el taller de integración emocional hace dos años empecé a notar que al hablar me trababa tartamudeaba al tener cualquier conversación ahora hablo más fluido a veces me sigo trabando pero ya no peleo ni me obsesiono con mi forma de hablar respiro y pienso que yo también tengo la oportunidad y el derecho de expresar lo que siento debido a la bulimia que tengo desde hace 16 años y que ahora tengo más o menos controlada hay alimentos que me son difíciles de disfrutar que me causan remordimiento vergüenza o hasta culpa comer hace unos días me di la oportunidad de comer una bolita de chocolate que es de mis postres favoritos me senté en el sillón de mi casa inhalé y exhalé y decidí saborearlo al terminar de comerlo empecé a sentir esa ausencia de autocontención de pronto la ansiedad el miedo la culpa me empezaban a invadir y entonces recordé que dentro de mí tengo la fuerza para respetar límites que yo me ponga de ser severa conmigo misma para estar saludable y en paz con lo que como en segundos pude cambiar el enfoque de mi pensamiento y la manera rutinaria de actuar antes al ejercer mi profesión al atender pacientes dentales cada paciente era una situación sumamente estresante me ponía ansiosa me sudaban mucho las manos y las axilas me sentía inmensamente culpable cuando no quedaban perfectos los tratamientos me daban crisis de ansiedad constantes y sentía como me empezaba a hervir la cabeza y quererme desmayar y lo peor es que yo lo sentía como parte de un día normal de trabajo el tener presente que los errores que cometí ayer son cosas del pasado o tal vez del futuro pero que hoy pueden ser un día bueno y diferente me ha dado la oportunidad de comenzar a ejercer mi profesión en aceptación a los sucesos que van pasando a desenvolverme mejor en mi trabajo tener creatividad para resolver situaciones estresantes y aceptar que a veces me equivoco y que sigo aprendiendo y que al ser honesta conmigo mismo y aceptar lo que me da miedo me abre las puertas para encontrar una solución y sentirme mejor en cualquier situación sí quise compartirlo ¿por qué? porque bueno mi percepción es una pero pues esto es el resultado además quiero reiterar esto bueno se pidió permiso a los pacientes para poder publicarlo no están sus nombres pero son dos pacientes que día con día asistían puntuales hacían sus tareas y hacían todo lo que correspondía y pues el resultado es la mejoría que ellos han percibido pues en su vida ¿no? entonces este bueno pues solamente comentar estos son dos comentarios de personas de aquí del instituto que elaboran que además me encantó también una de ellas concluye ¿no? es mi responsabilidad y mi deseo estar mejor y buscar cómo lograrlo es posible estar mejor y esto es una forma de mostrarme amor exacto tenemos que aprender a amarnos aceptarnos con nuestras condiciones porque eso es lo que nos va a permitir poder salir adelante otra persona decía me permito ser más consciente la manera en cómo me siento aceptarlo y reconocerlo como parte de las conclusiones bueno es que tanto participantes del instituto que asistieron al curso como de pacientes manifestaron tener cambios en relación al estrés y la ansiedad el interés por parte de los trabajadores del instituto en relación a trabajar su bienestar emocional que la técnica bueno pues si mostró obtener ciertos cambios y que en un futuro si hacemos futuros talleres o cursos pues si aplicaremos ahora si que instrumentos que tal vez nos den esta parte cuantitativa que bueno pues en este caso no hubo ¿no? y pues concluyo gracias la verdad es que la maestra nos iba a poner a hacer una meditación y la idea era que nosotros nos sintiéramos pues menos estresados que vieran un ratito esto para hacer esto suena muy fácil lo que ella lo pone como muy fácil y de hecho cuando lo hace parece regalado ¿no? como que cualquiera lo puede hacer yo si invito a que la gente que esté interesada en aplicar este tipo de terapéutica pues se certifique se certifique y realmente lo que ya hizo la maestra Valderas pues fue algo indudablemente importantísimo para la salud mental pero de nosotros de los que estuvimos la experiencia del sismo y lo bueno es que los pacientes ahora son los que casi por iniciativa propia se están acercando y se está dando un cierre a su tratamiento y eso es muy muy importante porque de hecho algo que no dijo es que se ha visto que es algo que hay que documentar es que disminuyen las dosis de medicamentos y lo que era por ejemplo el síntoma clave en el paciente por ejemplo frecuencia de ataques de pánico están disminuyendo eso es lo siguiente que se va a hacer ¿no Esther? seguir documentando este beneficio con el análisis de estas variables bueno ahora también tengo el honor de presentar a la siguiente plática que va a estar a cargo de Erika Estrada Cabarena ella es doctora en ciencias es investigadora en ciencias médicas y responsable del laboratorio de neuropsicofarmacología de la dirección de neurociencias también tenemos en esta en esta plática la participación de Karina Simón Arceo ella es doctora en ciencias biomédicas es investigadora en ciencias médicas adscrita laboratorio de neurofisiología integrativa también de la dirección de neurociencias y ella lo que nos van a presentar es estrés y dolor puntos de coincidencia a lo largo de la vida adelante buenos días primero muchas gracias a los organizadores de este evento por habernos invitado a participar con esto y darnos la oportunidad de presentar una línea que surge justo de varias pláticas de lo que hacíamos cada laboratorio y de la necesidad de ir un poco más allá viendo cómo impacta justo el estrés sobre el desarrollo de otros procesos patológicos como es el dolor es una línea relativamente nueva que venimos desarrollando los datos que les vamos a presentar pues son preliminares pero que ya nos empiezan a dar un poco de luz sobre hacia dónde hacia dónde vamos primero pues empezaremos definiendo justo el estrés de acuerdo a la asociación psicológica americana pues tendríamos la definición como una experiencia emocional molesta que viene acompañada de cambios bioquímicos fisiológicos y conductuales podemos encontrar muchísimas definiciones y sólo me enfoco en estas dos porque desde el punto de vista médico por ejemplo se considera como una respuesta adaptativa de los sistemas endócrino nervioso y respiratorio entre otros a estímulos externos e internos generando una respuesta que se va a presentar justo cuando ocurre un evento generalmente no contemplado y que permite incrementar las habilidades de sobrevivencia a corto plazo esto enfocado a mantener justo la homeostasis o el equilibrio del organismo lo que implica entonces que tendríamos una respuesta que nos permitiría adaptarnos a las situaciones que estamos enfrentando y resolverlas de una manera eficiente ¿qué genera esta respuesta o esta percepción de estrés? pues dependiendo tenemos estresores psicológicos y físicos ambos van a activar pues básicamente dos sistemas desde el punto de vista endócrino el eje hipotálamo hipófisis glándula adrenal que sabemos que va a provocar la liberación de glucocorticoides que a su vez van a estimular a nivel de glándula adrenal también esta respuesta al estrés la activación del sistema nervioso autónomo que a su vez nos va a liberar noradrenalina y adrenalina y en conjunto estos mediadores van a darnos respuestas específicas en el cuerpo y en el cerebro en el cuerpo pues lo más caracterizado ya hace un rato tuvimos justo un simposio muy interesante que nos hablaba del papel de la neuroinflamación en la generación de dolor y de otras patologías pues tendríamos activación de sistema inmune movilización de energía lo que implica por ejemplo la activación de degradación de lípidos y de glucosa para darnos una respuesta de alerta que nos permita responder o contender ante ese estrés y también tendríamos por ejemplo a largo plazo pues una inhibición de la reproducción justo como para ahorrar energía todo esto por supuesto depende del tipo de estrés y de la exposición en términos de duración de este factor a nivel cerebral podríamos hablar cuando menos de manera muy general de dos procesos los genómicos y los no genómicos en el caso de los genómicos pues por supuesto tendríamos el factor epigenético que va a modificar a más largo plazo tampoco tan largo una serie de o provocará modificaciones a nivel cerebral y los efectos rápidos que implican activación de vías de señalización de diversos receptores y en conjunto nos van a provocar cambios que pueden llevarnos a lo más sencillo como sería la excitación de la neurona o de las células cerebrales porque ahora sabemos que la gría también tiene su papel fundamental cambios neuroplásticos por supuesto y a nivel sináptico pues incluso procesos de remodelación y todo esto se va a traducir en cambios fisiológicos que van a permitir la manifestación de conductas enfocadas todas ellas a adaptarnos a esa situación estresante entonces estaríamos hablando cuando menos de dos tipos de condiciones este estrés que nos moviliza y nos da respuestas rápidas que nos permiten resolver la situación que enfrentamos que puede ser un estrés agudo y que nos da como esa percepción de lo hice bien y fue benéfico no me movilicé y encontré una estrategia adecuada o bien cuando ese estrés se prolonga y no tengo o no reúno las herramientas suficientes para contender con ese nuevo reto y entonces estaríamos activando otros mecanismos que pueden cuando no se supera ese punto de adaptación conducir al desarrollo de otras patologías entonces estaríamos hablando de términos como la carga alostática que entendemos como mecanismo a través del cual un organismo o tejido bajo una condición de estrés crónico trata de eliminar o utilizar esos factores que lo podrían predisponer a una patología y cuando no logramos esto estaríamos hablando de la sobrecarga alostática que entendemos como esa respuesta extrema de la carga alostática en la que se presentan respuestas alteradas ante una situación de estrés y que pueden o conducen ya al desarrollo de esa patología ¿qué sabemos? Bueno diversos estudios ya han documentado sobre el impacto negativo de diversos eventos estresantes y problemas sociales sobre la salud y esto pues ya se considera un problema de salud pública bueno el antecedente de esta charla pues nos habla justo de que es necesario crear programas que nos permitan contender con situaciones que evidentemente son factores estresantes como la inundación por ejemplo que serían desastres naturales situaciones de guerra en donde podemos estar expuestos de manera evidentemente involuntaria el estrés laboral la violencia problemas financieros conforme va avanzando las actividades pues hasta un fracaso académico puede ser un factor que detone por supuesto una otra patología o que genere una vulnerabilidad entonces por ejemplo en este trabajo los autores analizan dentro de los factores sociales que pueden impactar sobre la salud de un individuo y lo que encuentran es que entre todos estos pues hay un aumento del riesgo para desarrollar enfermedades que van desde problemas de salud sexual y reproductiva trastornos gastrointestinales dolor crónico que es justo de lo que vamos a trabajar o se va a hablar en la siguiente parte de la charla depresión puede contribuir también a desarrollar ideas suicidas y tomar conductas de riesgo esto se agrava con el envejecimiento que también era parte de lo que se comentaba por la mañana entonces por ejemplo en nuestro país estamos hablando de que para el 2017 el INEGI reportaba 12 millones de adultos mayores a 60 años y de estos el 53.9% son mujeres y esto nos está hablando justo de que se requieren crear o poner atención en programas que atienda a esta población de adulto mayor porque va a incrementarse en los próximos años y la percepción de estos grupos que ellos tengan sobre el estrés y como esto puede impactar en otras patologías pues puede ser un problema de salud que requiere atención inmediata esto ha llevado a diversos grupos a enfocarse justo a cómo la edad va a contribuir para que se genere o no cierto estado de vulnerabilidad por ejemplo en estudios de investigación básica que es utilizando modelos animales en donde es posible tener un poco más de control sobre los diferentes estresores y la edad de los sujetos con los que se está trabajando ha permitido ir modelando un poco el impacto del estrés sobre diferentes aspectos que se pueden modelar en los animales y que nos representan algunas estructuras o signos y síntomas que forman parte de los trastornos psiquiátricos en este trabajo los autores lo que hicieron fue exponer a los animales que fueron machos de 3 y 24 meses a un protocolo de estrés por restricción de manera crónica y después fueron sometidos a un estrés agudo para ver cómo este segundo estresor podía o no afectar el desempeño conductual en este caso lo podemos ver aquí lo que hicieron fue colocar a un roedor en un restrictor de acrílico que le impide el movimiento y este estrésor se aplicó durante 14 días en ambos grupos de edad y evaluaron algunos indicativos de ansiedad en el animal utilizando como modelo el laberinto elevado en cruz en este modelo a mayor tiempo de exposición en un espacio abierto se dice que el animal está menos ansioso porque está enfrentando una situación en donde está expuesto a un espacio novedoso y no tiene digamos ninguna protección entonces a mayor tiempo en brazos abiertos pues el animal tendría menor ansiedad lo que encontraron los investigadores fue y lo podemos ver en la primera gráfica que aquellos animales de mayor edad de entrada presentan menor tiempo en brazos abiertos lo que quiere decir que están más ansiosos sin haber sido estresados la basal nos indica eso y cuando se estresan pues vemos una disminución de ese tiempo pasa de permanencia en los brazos abiertos lo que nos dice que la edad agrava la edad más el estrés agravan esta condición y esto lo vemos reflejado en otros parámetros que también se evalúan en el modelo y que confirman justo ese incremento de la conducta ansiosa en términos de la respuesta del eje adrenal que sería nuestro indicador fisiológico de activación de una respuesta a estrés observamos que el estrés tanto en animales jóvenes como en animales viejos incrementa la liberación de corticosterona esto pues está como muy bien caracterizado y es lo esperado sin embargo cuando estos animales están en son de mayor edad los de 24 meses son expuestos a un segundo reto estresor pues lo que encontramos es una mayor respuesta del eje indicándonos una hiperactivación del eje adrenal y mayor sensibilidad a esta respuesta estos autores vieron que áreas cerebrales se activaban que neuronas se activaban en respuesta a estos estímulos estresantes y lo que encontraron fue que es justo de llamar la atención que había una menor activación de áreas del sistema límbico como la corteza el acúmbens lo que es también el amígdala y algunas otras estructuras en los animales solo por el hecho de envejecer y esto se veía mucho más aumentado en aquellos que además eran estresados entonces ¿qué podríamos decir? pues de entrada en estos animales viejos el estrés va a incrementar la respuesta emocional reflejada como una conducta ansiosa incrementan la respuesta fisiológica en términos de liberación de corticosterona y va a afectar la función de áreas involucradas en la regulación de la respuesta emocional y fisiológica al estrés y esta condición se va a agravar por la edad incrementando la vulnerabilidad esto ocurre en machos y de manera interesante se ve que cuando las hembras son expuestas a una condición de estrés también puede ser en etapas tempranas o ya hacia la edad media que diríamos que en el animal correspondería a un adulto de entre 40 a 50 años esta condición también va a darnos una respuesta diferente en este caso muy brevemente les explico lo que hicieron fue estresar a los animales en dos periodos en la etapa muy temprana de vida durante el periodo perinatal estresan a las madres dejan que nazcan las crías y después esas crías se dejan crecer hasta los 11 meses en donde inician un protocolo de estrés crónico y lo que se observa es de entrada la exposición al estrés va a disminuir la regularidad de los ciclos de los ciclos estrales en la rata equivalente a los menstruales en nuestro caso y lo que se ve es que hay un alteración de la ciclicidad que refleja cierto grado de envejecimiento en el caso endocrino además lo que encuentran es que estas hembras reaccionan de una manera positiva ante diferentes pruebas conductuales que implican que tienen una mayor motivación entonces parecería a partir de los datos en hembras y en machos que la naturaleza la duración y el periodo de exposición al estrés puede determinar si este puede o no llevar un impacto negativo o positivo y esto conducir al desarrollo de otras patologías entre ellas el dolor por lo que en la siguiente parte de la charla pues le cedo la palabra a la doctora Karina Simón para que nos platique de justo esta voy a iniciar esta parte de la charla definiendo lo que es el dolor de acuerdo a la JASP que describe que el dolor es una experiencia desagradable tanto en lo sensorial como en lo emocional y que va a estar asociado a una lesión tisular real o posible y que además va a describirse en función de dicha lesión cuando hablamos del dolor no podemos dejar de lado la emoción ya que no va a ser solo una consecuencia de la sensación dolorosa que va a ocurrir después de que la información nociceptiva llegue a la corteza somatosensorial para Chapman va a ser en sí una parte fundamental de la experiencia dolorosa de acuerdo a Cerbero podemos diferenciar diferentes fases o tipos de dolor en el primer caso un daño breve va a provocar un dolor que va a ser breve sin embargo en una segunda fase en donde hay un proceso inflamatorio asociado a cambios en el sistema nervioso central vamos a tener un dolor de manera persistente y en una tercera fase vamos a tener que ya hay un daño al nervio o al sistema nervioso central en donde a la estimulación no nociva es decir con un estímulo que no va a provocar dolor un estímulo inocuo va a provocar un dolor de manera anormal generando procesos de hiperagencia y de alodinia en la integración de estas emociones a nivel del sistema nervioso central como bien saben participan diferentes estructuras que forman parte del sistema límbico como el hipocampo el cíngulo la amígdala y en el caso del dolor se han descrito una serie de estructuras a las cuales se les denominó como matriz del dolor que son estructuras que forman parte de este circuitería neuronal o de estructuras en el cerebro que van a estar integrando la estimulación dolorosa en el sistema nervioso central ahora bien el dolor crónico es un problema de salud pública se presenta en el 30 al 33% de la población en general sin importar el desarrollo del país el nivel del desarrollo del país se sabe y un poco lo mencionaba Erika que la población adulta va a incrementarse de manera muy importante en los próximos años y desafortunadamente este sector de la población es altamente vulnerable a presentar el dolor crónico el dolor crónico va a incapacitar a estas personas en diferentes niveles y desafortunadamente el estudio del dolor en relación a estos pacientes ha sido muy inconsistente los estudios que se han realizado consideran diferentes tipos de dolor que tienen una historia en el individuo de manera diferente entonces existen datos muy contradictorios en cuanto a cómo es que les duele a los adultos mayores afortunadamente en el laboratorio nosotros podemos de manera controlada estudiar esto podemos controlar el tipo de dolor la duración del dolor la edad de los sujetos a los cuales les damos aplicar el dolor nosotros hemos estudiado en animales en ratas huistar jóvenes y viejos cómo es el proceso de dolor inflamatorio nosotros aplicamos una microinyección de 50 microlitros de carragenina en la pata derecha trasera de los animales y después podemos hacer mediciones de las respuestas a estímulos termonocisceptivos y mecanonocisceptivos y podemos cuantificar estas estas mediciones y hacerlo a los 30 minutos a las 3 horas y a las 24 horas posteriores a esta aplicación nosotros una primera parte que hicimos en el laboratorio fue comparar cómo es que les duele a los jóvenes contra animales jóvenes contra animales viejos en el caso de los machos bueno en ambos casos machos y hembras utilizamos animales de 12 semanas que son los animales jóvenes y de 56 semanas que son animales viejos ambos grupos fueron se cuantificaron sus umbrales termonocisceptivos en condiciones de control y al igual que los mecánicos los animales jóvenes están representados por los círculos negros y los animales viejos por los recuadros blancos en el eje de las abscisas les voy a mostrar en la primer el primer punto es la condición de control tres horas posteriores a la aplicación del estímulo inflamatorio y 24 horas y las 24 horas de esta aplicación en el caso de los jóvenes vemos que la aplicación de carragenina provoca una disminución en el umbral termonocisceptivo es decir a los animales con este proceso les duele más hacia las 24 horas regresan a niveles basales y si se fijan a diferencia de lo que podríamos esperar era que jóvenes y viejos se comportan de la misma manera es decir les duele igual en el caso de estímulos mecánicos dolorosos la aplicación igual de carragenina evidentemente provoca que a los animales les duela más y que resistan o tengan un umbral menor en esta prueba y hacia las 24 horas tanto jóvenes como viejos más o menos regresan a los niveles de control ¿no? en el caso de las hembras sucede algo muy interesante igual son hembras jóvenes de 12 semanas puntos negros y recuadros blancos son hembras de 56 semanas de edad y entonces vemos que a las hembras a las 3 horas pues también les duele de manera similar tanto jóvenes como viejos y que se recuperan a las 24 horas en el caso de estímulos termonocisceptivos en el caso de la mecanonociscepción se comportan de manera diferente en donde las viejas las ratas viejas tardan más tiempo en regresar a niveles basales en comparación con los animales jóvenes yo les mencionaba que también es muy importante analizar no solamente estas respuestas iniciales al dolor sino tener en cuenta la historia del dolor para eso o la repetición de la presentación del dolor para eso nosotros igual con ratas macho lo que hicimos fue repetir la estimulación dolorosa por medio de la aplicación de la inyección de carragenina en la pata trasera de los animales pero hicimos una primera aplicación a las 56 semanas cuando ya son animales viejos y la repetimos en ese mismo animal hacia las 72 semanas es un animal que es más viejo en este caso lo que nosotros observamos las barras blancas corresponden a las 3 horas posteriores a la aplicación de carragenina que son los datos que les mostraba yo anteriormente y entonces vemos que hay una disminución en el umbral termo y mecanonociceptivo que se va recuperando hacia las 24 horas en el caso de la repetición cuando nosotros lo volvemos a aplicar esta esta carragenina ya no va a provocar el mismo la misma respuesta que se había presentado previamente es decir que la historia del dolor o la repetición de la estimulación dolorosa si está jugando un papel importante en la percepción y sobre todo en las respuestas que se presentan al dolor una de nuestras preguntas era bueno entonces a lo mejor nos inflama de manera similar la pata en animales jóvenes o en animales viejos y nosotros podemos medir cuantificar el porcentaje los cambios en el porcentaje de en el diámetro plantar provocado por la carragenina estas fotografías les muestran estas son las ratas jóvenes las ratas viejas en condiciones de control vemos las patas que únicamente cambian en tamaño una vez que nosotros aplicamos la carragenina podemos ver que hay una inflamación similar y que va a disminuir hacia las 24 horas esto se ve reflejado cuantitativamente en una inflamación hacia las 3 y 24 horas que va a ser similar en ambos grupos de animales también analizamos por ejemplo la qué pasa con la piel porque de pronto podríamos pensar que los animales viejos tienen a lo mejor la piel más gruesa y entonces que la estimulación dolorosa no se aplica de manera similar en ambos grupos de animales y bueno nosotros encontramos que no hay diferencias en la constitución de las primeras capas de la piel únicamente se observan cambios asociados con la aplicación de la carragenina en colaboración también con la con la doctora Erika Estrada decidimos mezclar ambos ambos factores no solamente considerar solo al dolor sino también considerar como el estrés como el la suma del estrés más la condición endócrina podrían estar modificando la sensibilidad que presentan estos animales viejos al dolor para ello hicimos el mismo protocolo que les mencioné con los con los machos pero lo hicimos en hembras en hembras viejas que también tienen 56 semanas de vida el protocolo es exactamente igual lo único es que agregamos el estresor el evento estresor que es la prueba de nado forzado durante 15 minutos les voy a presentar los resultados que hemos obtenido hasta el momento cuando nosotros aplicamos bueno aplicamos de manera repetida la carragenina les voy a mostrar primero los resultados de la primera exposición de nuevo tenemos en el eje de las abscisas las condiciones de control una hora tres horas y 24 horas posteriores a la aplicación de carragenina y a la aplicación de la prueba de nado forzado estas ratas se les toma sus se toman los umbrales en condiciones de control estos son datos de mecano nocicepción se estresa a los animales posteriormente se aplica la carragenina y se vuelven a medir estos umbrales en general lo que observamos es que grupos que son representados por los círculos tanto negros y blancos no tienen una ovarectomía y que son sometidos a estrés o no comparamos estos resultados con grupos a los cuales les practicamos a estas ratas una ovarectomía más el estrés o la cirugía pero sin el estrés en este caso observamos que los cuatro grupos se mantienen más o menos en las mismas condiciones hay una respuesta a la carragenina que es mucho mejor a las tres horas que a las veinticuatro horas cuando nosotros sí cuando nosotros repetimos la estimulación con carragenina obtuvimos lo siguiente las hembras que están ovarectomizadas y que además están estresadas tienen una respuesta menor es decir que les duele más a este grupo de animales por lo tanto la condición hormonal más el estrés más la repetición de la estimulación dolorosa parecería que está jugando un papel importante en la sensibilidad y en la integración de la respuesta dolorosa finalmente para concluir el estrés crónico parece que está favoreciendo un cuadro de vulnerabilidad a la nocicepción esta condición se va a agravar con el envejecimiento y la condición hormonal en el caso de las hembras de hecho estamos realizando en este momento experimentos en donde estamos estresando de la misma manera a los machos y bueno en este caso los machos viejos cuando hay una repetición del estímulo inflamatorio es decir que hay una historia del dolor vamos a ver que hay una respuesta diferencial tanto para la termo como para la mecanonocicepción en las hembras la edad el estrés y la condición disminuye los umbrales a la termo y a la mecanonocicepción finalmente podemos concluir que estos tratamientos que intentan manejar el dolor y que intentan manejar el estrés crónico si queremos que sean asertivos y de mejor calidad deben de considerar condiciones como el sexo la condición hormonal la edad así como de manera importante la duración del estrés así como la duración del dolor o la historia del dolor finalmente queremos agradecer a Bernando Contreras a la doctora Dania Islas y al licenciado Gabriela Espicueta por el cuidado y mantenimiento y envejecimiento de nuestros animales así como en el desarrollo de los experimentos muchas gracias bueno fue la participación de la dirección de neurociencias ahora la dirección de investigaciones epidemiológicas y sociales tenemos a Rebeca Robles ella es psicóloga clínica tiene doctorado en psicología de la salud y postdoctorado en salud mental pública es investigadora en ciencias médicas del departamento de modelos de intervención adelante doctora muchas gracias esta por organizar este este simposio y por la presentación bueno pues ya hubo una un par de pláticas muy interesantes que nos muestran como como existe investigación básica que reduce nuestro estigma acerca de la relación entre el estrés y el dolor y como incluso tenemos ya conocimiento de las intervenciones que desde la perspectiva de clínicos expertos suelen ser útiles para disminuir el sufrimiento emocional ante estresores importantes de la vida pero como lograr que toda esta información que tenemos se traslade se traslade a la rutina clínica a todos los días en la clínica y sobre todo en la comunidad donde llegan los pacientes realmente donde tienen contacto ante un problema pues una de las herramientas para lograr esto que la investigación se traslade a un manejo rutinario de los pacientes en sus primeros centros de contacto comunitario es el desarrollo de clasificaciones y las guías de tratamiento relacionadas con esas clasificaciones y es justamente de lo que a mí me toca hablarles de cómo en el marco del desarrollo de la nueva versión de la clasificación de trastornos mentales y el comportamiento de la OMS la CIE-11 se pretende reconceptualizar un problema que generalmente ha sido estigmatizado y maltratado aun cuando disponemos de la evidencia para poderlo identificar y manejar de manera muy adecuada y es que como parte del desarrollo de la CIE-11 de trastornos mentales y del comportamiento se pretende hacer una versión no especializada es decir no para los profesionales de la salud mental sino una versión para atención primaria y en esta versión para atención primaria se pretende poner las categorías que tienen un contacto rutinario en sus centros comunitarios de salud ¿por qué? porque difícilmente esos pacientes van a llegar al Instituto Nacional de Psiquiatría donde tenemos el entrenamiento para identificar y manejar adecuadamente condiciones como las que se van a presentar ahí es decir si nosotros queremos realmente reducir la brecha de atención a los problemas de salud mental tenemos que tener herramientas que permitan identificar los problemas y manejar adecuadamente los problemas en los escenarios de atención a donde van los pacientes es decir que toda esta información que nosotros acabamos de escuchar y que muchos de nosotros manejamos llegue hasta ese punto y esa es la intención de la clasificación en atención primaria se escogieron dentro de las categorías diagnósticas posibles de la versión especializada 27 categorías para esta versión de atención primaria y hoy les voy a hablar de una de esas categorías que evidentemente tiene un contacto principal con los centros de salud comunitarios no con los hospitales psiquiátricos ¿por qué? porque la gente que tiene este problema piensa que tiene una enfermedad física ¿sí? porque les decía yo que lamentablemente aunque sabemos la relación entre estrés distrés emocional y dolor físico esta gente sigue siendo estigmatizada y maltratada generalmente por cómo se conceptualiza por quienes los identifican y manejan en un primer contacto generalmente a estos pacientes se les ha dicho por muchos años no tienes nada ¿sí? y se les han dado tratamientos incluso placebo y los pacientes sí tienen algo para poder cambiar esto se decidió incluso cambiar el nombre de la condición porque evidentemente tras esta historia de estigma y malos tratos cuando te dicen ya la condición tienes hipocondria o estás somatizando tú lo recibes como un insulto y no te apegas a tratamiento ya no oyes más nada de lo que esta persona que te está diciendo eso tiene por decirte para que estés mejor el grupo de trabajo para la clasificación de trastornos mentales en la decisión primaria propuso entonces una reformulación de esos diagnósticos de la hipocondria llamarla ansiedad de salud de la somatización llamarla síndrome de estrés corporal esta reformación diagnóstica permite además integrar no solamente los trastornos somatoformos sino los síntomas somáticos funcionales y entonces permite un lenguaje común para muchos especialistas si el paciente con síndrome de estrés corporal lo que tiene sobre todo son síntomas físicos gastrointestinales pero no hay una causa médica explicable de ellos se acude a un nombre de un síndrome funcional dentro de la gastroenterología el síndrome de intestino irritable entonces ¿qué es lo que pretende esto? ser una taxonomía válida común a todas las especialidades médicas y que tengamos cómo denominar esto de una manera no estigmatizante hacia los pacientes esto facilitaría entonces la relación terapéutica y una atención colaborativa que es lo que estos pacientes requieren ¿cómo les explicas entonces qué es el síndrome de estrés corporal? pues con base en la evidencia que justamente nos han presentado que el estrés crónico y el distrés emocional crónico producen una activación fisiológica o arrosal que genera síntomas corporales dolorosos reales no los están inventando ¿no? y bueno que entonces tú necesitas comprender este problema que estás teniendo para desarrollar estrategias adecuadas para manejar el estrés crónico el distrés emocional y entonces disminuir los síntomas físicos si tienes algo si son reales tus síntomas el grupo de trabajo propone entonces estos criterios para diagnosticar el síndrome de estrés corporal que incluyen por supuesto la ansiedad de salud que es esta preocupación persistente del paciente porque algo médicamente le está pasando y también la presencia de síntomas somáticos sin explicación médica estos síntomas deben ser estresantes incapacitar significativamente a la persona y evidentemente no ser causados por un problema físico y pueden darse en diferentes sistemas del organismo ya pusimos un ejemplo con el sistema gastrointestinal pero pueden ocurrir en diferentes sistemas del organismo hay quienes tendrá solamente en un sistema y hay quienes tendrán en multisistemas ¿qué hicimos entonces en la CIE11 como parte del proceso que hemos tenido para poder ver si realmente esto es útil o no en la clínica hemos hecho varios estudios de campo no solamente en esta condición en todas las de la clasificación especializada y las del primer nivel les voy a presentar hoy los datos en concreto de los estudios de campo que evaluaron qué tan útil era esta propuesta del síndrome de estrés corporal esta nueva reformulación que se estaba haciendo por el grupo de expertos a nivel mundial pues lo que hicimos fue tratar de ver si efectivamente esta definición hacía que nuestros casos de somatización y de problemas de síndromes funcionales eran captados correctamente en diferentes escenarios de primer nivel si servía esta nueva reformulación para eso y entonces pudimos corroborar que efectivamente mediante esta definición diagnóstica se puede caracterizar muy bien en diferentes escenarios de atención primaria de países muy diversos incluyendo México que es lo que tienen las personas y además corroboramos lo que ya vienen informándonos desde la investigación básica clínica y epidemiológica de la fuerte relación que existe entre la presencia de estos síntomas médicamente inexplicables y la presencia de distrés emocional específicamente de depresión y de ansiedad y de sus formas mixtas casi siempre la gente que tiene síntomas somáticos sin explicación médica tiene tantos síntomas depresivos como ansiosos para el primer nivel de atención y no hacer bolas a los médicos de primer contacto con identificar formas mixtas distintas se propuso un nombre muy simple tener depresión ansiosa tener depresión sola o tener depresión o ansiedad sola lo que vimos en este estudio en donde caracterizamos la presencia del síndrome de estrés corporal en estos muy diversos países fue que generalmente es comórbida con la forma mixta de depresión ansiosa con la que hemos estado trabajando además vimos que cuando se relaciona con depresión ansiosa hay un mayor número de síntomas somáticos y en distintos sistemas del organismo ¿sí? y que además evidentemente la presencia de la comorbilidad psicológica se relaciona con una mayor discapacidad claro que le entraron a esto muchos países del mundo y muy diversos y esto era muy importante para poder probar que no solamente en México pasaba esto sino en diferentes culturas y contextos pero solo en México decidimos aplicar de forma sistemática a todos los pacientes con SEC que detectábamos un instrumento de tamizaje de depresión y ansiedad ese que les estoy poniendo aquí es muy breve con ese instrumento es que se ofreció a los clínicos la posibilidad de detectar en una consulta de primer contacto donde tienes bien poquito tiempo para averiguar que tiene un paciente si además había la posibilidad de la presencia de depresión y ansiedad fíjense es bien padre porque el clínico solo tiene que preguntar dos preguntas para depresión si contestan que no ya ni preguntan las demás dos de ansiedad si contestan que no ya no te sigues pero si te contestan que sí tú te sigues y tienes entonces fíjense que nivel de certeza diagnóstica el 89.6 de casos confirmados mediante la entrevista estructurada para diagnóstico psiquiátrico CIS-R entonces era muy buena la herramienta para que a partir de un punto de corte de tres es decir ya quienes saltaban a las siguientes preguntas los clínicos realmente pudieran detectar a los casos que además de tener síntomas somáticos sin explicación médica tenían la presencia de esta comorbilidad ¿qué hicimos además en la muestra mexicana además de que aplicamos sistemáticamente este instrumento para ver comorbilidad cuando nosotros detectábamos a los pacientes por ética les ofrecimos a todos una intervención ¿no? o sea ni modo que dijeras ay bueno gracias por participar en el estudio ya sate que tienes síndrome de estrés corporal depresión ansiosa ¿no? o depresión o ansiedad bueno que te vaya bien ¿no? pues lo que hicimos nosotros fue diseñar una intervención psicológica escalonada para poder tratar estos síntomas que presentaba nuestra muestra y es justo de lo que les voy a platicar ahora de cómo nos fue con esa intervención ¿no? y entonces el objetivo de este trabajo secundario fue determinar la efectividad de esta intervención para tratar a estos pacientes con sec con o sin comorbilidad psiquiátrica porque como ustedes saben los pacientes podían salir con sec solito o con ansiedad de salud solita que eran los menos casos con sec y ansiedad con sec y depresión o con sec y depresión ansiosa que fueron la mayoría de los casos ¿sí? y este grupo de la mayoría de los casos es el que les presento a continuación este grupo de pacientes fueron 45 el 79% de la muestra de pacientes con sec ya vieron cómo es la mayoría que tienen tanto síndrome de estrés corporal como depresión ansiosa y entonces fueron referidos por este médico de atención primaria se confirmó su diagnóstico mediante el CIS-R la entrevista estructurada por un asistente de investigación entrenado para la tarea y aquellos que firmaron su participación voluntaria y asistieron por lo menos al 80% de las siguientes sesiones fueron la muestra final que analizamos ¿qué hicimos en la intervención? pues lo que ya sabemos que sirve ya nos lo presentaba muy bien nuestra ponente anterior enseñarles primero qué es esto sin estigma no diciéndoles que tú inventas las cosas que no tienes nada sino educándolos en esta explicación de la relación del estrés crónico y el dolor físico ¿no? y entonces enseñándolos a cómo disminuir ese estrés pero fíjense qué interesante fue como había gente que solamente iba a tener SEC solamente hizo este módulo de intervención para los que tenían SEC y además ansiedad hizo ese y el otro escalón de ansiedad y para los pacientes que tenían las tres condiciones hicieron esos tres escalones entonces por eso es que les digo que la intervención es escalonada y este es muy bueno para los servicios públicos del primer nivel que están saturadísimos bueno también los del tercer nivel y los del segundo ¿no? pero en donde tienes que organizar la atención para dar respuesta a grupos de personas ¿no? a muchos grupos entonces por supuesto que yo les voy a presentar solo a este grupo que pasó por los tres escalones ¿verdad? pero también tuvimos al que pasó solo por un escalón o por dos de ellos pero en realidad los resultados fueron los mismos y el que importa es este grupo ¿no? que compartió los tres escalones y que es la mayoría de la muestra ¿qué hicimos en los otros escalones? además de enseñarles cómo conceptualizar al estrés corporal les enseñamos para el manejo de estos síntomas somáticos sin explicación médica hacer relajación corporal activación de redes sociales y prevención de respuesta ya sabemos que esos son los componentes terapéuticos que sirven para poder disminuir estas respuestas aprendidas por el organismo no son cosas manipulatorias para dar un balance intentar un balance autonómico ante los estresores y el distrés emocional también les enseñamos en tres sesiones cómo manejar la ansiedad como ya sabemos cómo lo hizo nuestra clínica experta enseñando a hacer respiración a los pacientes sabemos que es el componente conductual terapéutico central de las intervenciones para disminuir ansiedad enseñamos también relajación muscular y también esta modificación de las creencias que sabemos que están relacionadas con la producción de ansiedad como este drama que decía la doctora y que en terapia cognitivo conductual le llamamos catastrofización y que caracteriza a la gente que tiende a presentar síntomas ansiosos y tenemos también las sesiones de depresión eran tres sesiones nos fuimos a los componentes terapéuticos centrales que conocemos que funcionan en la literatura que son la activación conductual el autorresfuerzo y otra vez la identificación de creencias y de pensamientos depreciogénicos que la clínica experta nos explicó también como esta victimización que tiende a hacer las personas con síntomas depresivos bueno dimos la intervención y también analizamos sus resultados con otros instrumentos no fue con el mismo instrumento de depresión ansiosa que los médicos utilizaron para tamizar la presencia de este problema sino con una escala que evalúa gravedad de síntomas depresivos y ansiosos que está plenamente validada y que es congruente con el modelo cognitivo conductual que son los inventarios de depresión y ansiedad de BEC y evaluamos también el desenlace aplicando preposte a cuatro semanas de cada módulo el cuestionario de evaluación de salud del estado actual de caballo que lo que evalúa son la ansiedad de salud y los síntomas somáticos sin explicación médica y la presencia de dolor físico y bueno para poder analizar el impacto que tenía la intervención antes después y a las cuatro semanas se aplicó una nova de un factor con medidas repetidas ¿por qué les pongo esos dibujitos de los manuales? porque yo sé que muchos estudiantes y profesionales de la salud que están aquí me pueden ayudar a llevar estas intervenciones a quien las necesitan y aquí están como se dan esas intervenciones vienen los componentes centrales del tratamiento en cada una de ellas y bueno en este manual es que se propone cómo ayudar a conceptualizar de una forma diferente los síntomas físicos sin explicación médica al paciente es decir que entienda cómo la percepción de una amenaza real o imaginaria le produce esta aprehensión y cómo la aprehensión le hace irse o focalizarse en los síntomas físicos lo cual los aumenta o los amplifica le provoca el arrausa al fisiológico y le provoca una conducta de comprobación y búsqueda de información tranquilizadora como una respuesta evitativa a esta ansiedad esta conducta se va reforzando negativamente todo el tiempo pero entonces no nos permite adquirir las habilidades necesarias para poder contender con esta aprehensión que va a estar generando arrausa al fisiológico por eso es que es la prevención de respuestas se le pide a los pacientes que dejen de hacer estas conductas de comprobación y búsqueda información tranquilizadora que a lo mejor les disminuye un poquito la emoción en ese momento si no estoy enfermo pero lo que van a hacer es impedirle generar conductas que permitan disminuir el arrausa o activación fisiológica y el concentrarse en otros problemas y no en su síntoma físico aquí tienen los textos en donde te enseñan paso a paso hacer las técnicas de relajación muscular las técnicas de respiración profunda por supuesto es uno solo de muchos manuales está muy bien descrito cómo hacerlo les digo que el chiste es que esto se lleve a la práctica en los escenarios en donde se estigmatiza mucho a la gente que necesita este tipo de intervenciones no tanto el generar las intervenciones en este otro manual viene como poder lograr la activación conductual de tareas o actividades que impliquen logro y que impliquen satisfacción personal y que te sacan de estos síntomas depresivos de anedonia y de minusvalía que tan que tan predictores son de gravedad y de riesgo suicida en este mismo texto viene como puedes hacer este cambio de creencias de dejar de ser dramático de dejar de victimizarte es una propuesta de una intervención de uno de los creadores de la terapia cognitivo-conductual es Aaron Beck esta es una de sus tecnologías es sopesar evidencia es como tener al angelito y al diablo diciendo a ver yo pienso que esto es un drama y es lo peor que me puede pasar en la vida bueno ¿qué evidencia tienes a favor de que sí? ¿es lo peor que te ha pasado en la vida y qué evidencia tienes en contra? y entonces cómo esto te permite hacer un balance de tus ideas y generar una nueva interpretación más objetiva ¿no? este es un ejemplo en ese manual vienen muchos ejemplos para que los pacientes aprendan tanto a lidiar con la depresión como con la angustia en término de sus pensamientos y entonces cómo en vez de estar pensando que no es posible soportar lo que tienes y que te va a matar bueno porque puedes pensar que ya te ha explicado el médico que no tienes una situación médica grave y que es mejor que te distraigas y pienses en otras cosas o practiques tus técnicas de relajación para disminuir esas sensaciones molestas aquí los resultados de la intervención hay una cosa bien interesante aquí además de decirles que por supuesto sirve la intervención ¿no? y que estos componentes terapéuticos que ya sabemos que sirven funcionaron también en estos pacientes bueno hay una cosa bien interesante ¿no? conforme fueron bajando los síntomas de estrés corporal estando en ese módulo de intervención nada más todavía no recibían las técnicas de ansiedad y depresión bajaban también los ansiosos y los depresivos y lo mismo ocurría cuando se iban al siguiente escalón para tratar los síntomas de ansiedad volvían a disminuir más los síntomas somáticos y los depresivos y lo mismo ocurre cuando pasan al siguiente escalón no solamente disminuyen los síntomas depresivos también disminuyen más aún los somáticos y la ansiedad y entonces pues esto nos deja bien claro como también en la prueba de las intervenciones resulta muy evidente la relación que existe entre los síntomas somáticos depresivos y ansiosos esta vez una relación virtuosa entre más disminuimos unos más disminuimos también los otros ¿qué sigue entonces? pues que llevemos estas intervenciones al primer nivel de atención y una de las formas en las que puede lograrse que esto se haga sistemáticamente parte de una política pública es logrando que se incorporen a esta intervención a las guías de manejo en primer nivel como el MHGAP u otras que se piensan desarrollar a propósito del lanzamiento de la CIA 11 de primer nivel de atención ojalá lo logremos muchas gracias por su atención aplausos aplausos a las guías a las guías a las guías ¡Gracias!